La policía que separa a la gente de la policía provincial, allí hay más disparos. Se escuchan más tiros, la policía que sigue tirando. Y la gendarmería que increíblemente empieza a discutir con la policía provincial. Una situación insólita, insólita. La gendarmería que está parando a la policía provincial para que no le sigan tirando a la gente. Esto se está viviendo en Tucumán. La gendarmería entonces parando a la policía provincial que ahora se parapeta dentro de la casa de gobierno, dentro del vallado. La gendarmería que se pone del lado de la gente que los quieren correr. Está tratando de ordenar esta situación que se ha descontrolado por completo. Vuelan algunas piedras. Hay discusiones por todos lados. Pero se ha dado una situación increíble. La gendarmería que está dividiendo a la gente de la policía, discutiendo con la propia policía provincial para parar los disparos, para parar los gases lacrimógenos. Así está terminando un día difícil. Allí se están llevando a uno de los heridos. Fíjense ustedes cómo están. Se lo están tratando de llevar la gendarmería. Ahora, un golpe terrible en la cabeza. Golpeado por completo. Sangrando. Siguen volando piedras. La policía que se ha metido dentro de una de las calles por donde se accede a la casa de gobierno provincial. Tratando de calmar un poco la situación, la gendarmería. La gente que se tranquiliza un poco, todavía hay gritos. Pero una situación que venía, venía llegando a este punto. Diarratos, con pedidos, con gritos, la rotura de un auto. Después, ya un efectivo de la policía que salió altísima velocidad con su camioneta. No atropelló a nadie de milagro. Y ahora, como ven ustedes, una situación que empieza a controlarse. A ver, ¿cómo te llamás? Eduardo Bulos. ¿Quién te pegó? La policía. ¿Fue con un palo? No, han abierto, han hecho un tiro y se han metido. Y me apuntó a la cabeza. Directamente a la cabeza. Estaba parado a una cuadra, estaba parado al frente. ¿Es una bala de goma? Sí, parece que sí, no sé, me metí. ¿No fue con un palo? No, fue una bala, yo no estaba haciendo nada. Y escuchen, ahí viene más. Bueno, allá viene, allá viene más. Bueno, este hombre está con una herida de bala de goma en plena cabeza. Está sangrando muchísimo. Así se lo quiere llevar uno de los gendarmes para ver si lo pueden atender. Una situación increíble. La gendarmería que está poniendo orden en medio de una plaza que ha quedado con vallas tiradas por todos lados. Una situación que se ha desmadrado por completo, pero que ahora vuelve a tener paz por lo menos por unos segundos después de una represión que se dio cuando justamente la gente quería manifestarse en contra de la policía. La policía había rodeado a un efectivo que estaba en una camioneta, intentó de alguna manera abrir las puertas de la casa de gobierno y allí la policía recibió la orden de salir. Y esto se calmó una vez que entraron en discusión las dos fuerzas, la gendarmería con la policía provincial, los gendarmes tratando de parar. A la policía local y por ahora lo han logrado. Ya la policía ha retrocedido, ha vuelto a la escalinata de la casa de gobierno y ahora a la gendarmería que está tratando de hacer un cordón sobre la plaza de independencia para evitar que los que se han quedado vuelvan a estar sobre la escalinata de la casa de gobierno provincial. El trabajo de Marcos Barroca en vivo en la plaza de la independencia, allí en el centro de Tucumán, una protesta de vecinos de la capital frente a la gobernación, terminó de esta manera. Nuestras cámaras trabajando en vivo. Marcos estaba describiendo una situación que parece insólita, ¿no? La policía estaba actuando, reprimiendo, alejando a la gente de la puerta de la gobernación y llegó la gendarmería, como allí se ve, y se interpuso entre la gente y la policía. ¿Pareciera, Marcos, que ha tomado el control la gendarmería, por lo menos en esa cuadra, en la plaza? Sí, Darío, el control lo tiene la gendarmería, vos lo decís muy bien. La policía ha armado este control, este cordón, perdón, para evitar que la gente vuelva a acercarse a la casa de gobierno. Allí ven como están con los palos, armando justamente esta división entre lo que son las escalinatas de la casa de gobierno. Y la plaza de independencia, una situación increíble, insólita que se ha dado, la policía discutiendo cara a cara con la gendarmería para parar lo que era una represión mientras la gente corría. Después de intentar entrar a la casa de gobierno, la policía que salió con gases lacrimógenos, con balas de goma. Marcos. La historia que termina ahora, sí, por lo menos con una cierta tranquilidad, sí, Darío. A ver, hagamos un poquito de historia. Esta gente no son los efectivos policiales que llevaban adelante la protesta hasta ayer. Esta gente son vecinos. ¿Por qué iniciaron este reclamo? No, esta es toda gente que se ha juntado aquí en la plaza de independencia a hacer un cacerolazo pidiendo seguridad. Muchísima gente que se acercó a la plaza de independencia. Son vecinos, en algunos de los casos gente que tiene negocio, gente que vive aquí en el centro y que temían por una noche complicada, por una noche difícil, más allá del acuerdo. Para que te des una idea, Darío, aquí por la calle 25 de Mayo, que es una de las calles principales que desembocan justamente en la plaza de la independencia. Hacia dos cuadras nada más de aquí, los propios comerciantes hicieron una barricada para que nadie pueda acercarse a sus negocios, para que no haya saqueos, para proteger de alguna manera lo que tienen. Muchos vecinos están en las calles, muchos vecinos no están ni siquiera en sus casas, están en la puerta de sus edificios, se han quedado allí tratando de proteger su casa porque el temor todavía está instalado. Por más que se ha llegado a un acuerdo, por más que se ha dicho que la policía ya mismo va a estar patrullando las calles, el temor está instalado no sólo aquí en el centro de la ciudad, que si se quiere es el lugar más protegido. Si no, imagínate afuera, en los barrios, en los lugares más complicados donde hubieron los saqueos, donde ocurrieron situaciones realmente muy pero muy difíciles por allí, en la zona de la banda Río Salí, en la zona de Alderetes, en los lugares donde están ubicados los huntries, en la zona de Yerba Buena, bueno, lugares que han pasado un día, unas últimas 24 horas realmente muy pero muy difíciles, muy complicadas. Y yo decía hace un ratito, cuando llegamos aquí a la provincia, vos te encontrabas con todas las calles desde el aeropuerto hasta el centro, todas con barricadas, ya había lugares en donde se prendía fuego para pasar la noche, gente que se agrupaba en las esquinas, que se iban a quedar.